El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigas y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos, el equipo grande del show de las loterías, para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte, en el show de las loterías. Que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo. El kingo táchira, de la lotería del táchira, inversiones al gran sol, de José Gregorio Gallardo. Carmen dos mil, de Don Alirio Cabrera, en la calle cuarenta y dos, entre veinti veintiuno. El imperio de la suerte, de Sandro Sánchez, en la calle treinta y dos, entre veinti veintiuno. Me salvé del popular gocho, en la vía Duaca. La clave punto com, carrera veintitrés con calle doce, el gran ganador dos mil siete de Israel Guedes, en la carrera treinta entre veintiocho y veintinueve. For you, y su gran red de agencias. Además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes, comunícate al cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Service Frenos Barquisimeto de Egar Pereira, lo mejor en frenos, calle treinta y tres, entre carreras treinta y tres y treinta y cuatro en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad, está en Gene Pesca, de Mino Mitrano, subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis. El trébol de la suerte, en la carrera uno, entre calles seis y siete, de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano. Sport Lock Loterías, de José Gregorio Gallardo, y su gran red de agencias. Sweet Home Loterías, del gran amigo Alec, en la calle sesenta, entre carreras doce y trece. Estamos presentándoles, el show de las loterías. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes. El mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora y todo el sistema electrónico, completamente gratis. En Barquisimeto, calle cuarenta y ocho, entre carreras doce y trece. Y a nivel nacional, puedes llamarlo al cero cuatro veintiséis, cinco cinco siete ochenta y uno cincuenta y seis. Por Movistar, cero cuatro veinticuatro, cinco cero dos cinco seis seis. Comercializadora Barrios. Receptora de Loterías For You, le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parley, los animalitos, todas las jugadas, te la brinda la banca For You, de Juan For You. En Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Vargas, entre carreras veinticuatro y veinticinco. También lo puedes ubicar por el cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Es la banca For You. En el oeste de Barquisimeto, Sweet Home Loterías, del popular Alec, triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión, los distintos prospectos de las loterías. Allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo. En Sweet Home Loterías, talle sesenta, entre carreras doce y trece, la que manda Sweet Home. Resultados de los animalitos. Sorteos del día, domingo, loto activo, a las nueve de la mañana el Alacrán, a las diez el Caimán, a las once la Jirafa, a las doce el Zorro, a la una repitió la Jirafa, a las dos salió la Culebra, a las trece el Águila, a las cuatro el Elefante, a las cinco el León, a las seis repitió el Caimán y a las siete salió el Burro. La Granjita, a las ocho de la mañana el Perico, a las nueve el Toro, a las diez el Oso, a las once el Tigre, a las doce el Cerdo, a la una el Delfín, a las dos la Culebra, a las tres el Zamuró, a las cuatro la Iguana, a las cinco la Ballena, a las seis el Camello y a las siete el Zorro. Resultados del Kingo Táchira. Sorteo número noventa y cinco del domingo treinta de junio. Números ganadores, cero cinco, veintiséis, catorce, veintitrés, cero cuatro, veintisiete, cero seis y dieciocho. Publicidad. Gana con cartón lleno doscientos cincuenta mil dólares y una camioneta a cero kilómetro. Si siete, seis o cinco números coinciden con la tabla de bingo, ganas premios a montón. Al acertar cuatro números formando cruz pequeña o cuatro esquinas, ganas también. Y ganas con tres aciertos formando línea o columna. Premios por todas partes. Gánate un carro y hasta veinte mil dólares al instante. Claro y raspado. Es Kingo, el juego rey. Publicidad. Ya puedes acercarte a Sweet Home para disfrutar de arepas, parrillas, pollo asado, los grandes combos de arroz chino, pasta china, chocsuey y también los batidos, merengadas y helados. Todo en un solo lugar. Sweet Home con la mejor oferta. Un pollo entero con huasacaca en siete dólares. Visita Sweet Home en la calle sesenta con carreras doce y trece. Publicidad. Ahora tu suerte vale oro con el triple dorado de la Lotería de Guayana. Gana con un solo triple y su terminal en cada sorteo. Y con el triple dorado tienes seis oportunidades diarias de ganar a las diez y once de la mañana, dos, tres, cinco y seis de la tarde. Triple dorado. Un solo triple, un solo terminal y seis sorteos diarios para jugar. Gana con el triple dorado porque ahora tu suerte vale oro. Resultados de las loterías. Triple dorado a las diez de la mañana, dos, cinco, uno, terminal cincuenta y uno. A las once, tres, siete, nueve, terminal setenta y nueve. A las dos, ochocientos cincuenta y cuatro, terminal cinco, cuatro. A las tres, quinientos veintitrés, terminal dos, tres. A las cinco, doscientos noventa y seis, terminal nueve, seis. Y a las seis, cuatrocientos cuarenta y cuatro, terminal cuatro. Samorano, novecientos veinte y cinco, cuatro, nueve, Géminis. Zulia, ciento noventa, cuatro, cuatro, tres, tres, cero, uno, Acuario. Caracas, nueve, dieciocho, ocho, tres, uno, ocho, ocho, nueve, Libra. Caliente, quinientos veintitrés, tres, siete, cinco, cuatro, veinticuatro, Tauro. Chance, ocho, dieciséis, cero, siete, cuatro, tres, ocho, cuatro, Acuario. Resultados del triple gordo. Sorteo número ciento uno del domingo treinta de junio. Súper dupleta triple uno ocho nueve nueve triple dos siete siete dos triple tres cero doce triple terminal a noventa y seis triple terminal B ochenta y dos triple terminal C cero cinco par millonario a nueve nueve dos par millonario B cuatrocientos ochenta. Publicidad. Siente la emoción de ganar. Triple gordo le agregó carros a los premios al mismo precio del ticket juega todos los domingos y ánate una camioneta un vehículo cero kilómetros y veintio millón de dólares con el par millonario y más vehículos en la super dupleta rueda hacia tu nueva vida a toda velocidad juega triple gordo y cambia tu vida. De lunes a viernes de seis y treinta a siete de la mañana el show de las loterías con la mejor información en la lotería además invitados especiales para toda Venezuela. Este es el show de las lotería sintonía total a nivel nacional hoy lunes Venezuela con todos los hierros para llevarles la información que realmente usted merece. Ayer extraordinaria la información hípica en los animalitos ni hablar en las loterías nos fuimos en blanco aun cuando no he podido ver el resultado del táchira en los caballos otro recital señores lo que dictamos ayer en el hipódromo La Rinconada. Así que en mi pueblo sin dar ventaja como todos los días te invitamos a nuestra suscripción por el 0412 534 7511 la suscripción del travieso Daniel. ¿Qué obtienes allí? ¿Qué obtienes allí? La información de María que tiene grandes seguidores. La información del palillo. ¿Cómo lo siguen? Gregorio Bonilla. ¿Extraordinario? La información del travieso Daniel. Estas cuatro informaciones por el precio de uno. Y como yo le decía a un amigo que está suscrito pero es que son muchos triples porque María da uno el palillo el otro. Señores, esto es juego de envite y azar. Usted juegue con el que mejor le parezca. Y yo le decía al amigo que está escuchando el programa por supuesto y no se molesta porque él entendió la situación. Yo les dije es preferible cuatro por el precio de uno que tengan que pagar por individualidades. ¿Me entiendes? Porque hay gente que quiere jugar con la información del palillo que ya lo han llamado para suscribirse con él. Igual con Bonilla, otros con María y otros juegan con la información mía. Con respecto a los seis triples voy a recordarle que yo coloco seis triples en la suscripción porque son para las tripletas en agencias de lotería que rifan carros, rifan motos y necesitan bastantes triples. De esos seis triples para los que no tienen agencias de lotería, yo coloco dos que dicen especiales. Estos dos especiales para aquellos que les gusta jugar su triple y que no tienen agencias de lotería y que no vayan a decir que son muchos triples. Las loterías operadoras, Zulia, Tachirichance. Pero yo no le puedo decir que no jueguen las demás cuando el triple dorado se está vendiendo por las nubes que el Zamorano que ya tiene años en el ramo y es uno de los que más se está vendiendo. La tradición de Caracas, la tradición de Caliente. Cada quien tiene su forma de jugar. Repito, esto es Juego de Invite y Azar. 0-4-12-534-7511 la suscripción y a escuchar Radio Mundial RG.net desde las ocho de la mañana. Aquí está, como casi siempre los lunes, me acompaña el palillo ya recuperado de la culebrilla. ¡Buenos días, palillo! Bueno, sí, Rodolfo, muy buenos días a toda nuestra gente que día a día no se escucha por Popular 1130M. Bueno, le habla el palillo. Bueno, comenzando la semana. Dígame. Recuerda, mira, a mí todavía, pero estoy mucho mejor, gracias a Dios, a tantos guarapos y tantas medicinas, palillos, que me mandaron estas personas que me están oyendo, tanto los suscritos como los que no están suscritos, porque yo me sentí tan mal el martes por culpa de NR, que nos toseó la semana pasada parejo en la oficina. Bueno, me estaba muriendo el martes y yo les dije a los oyentes, miren, deme en fórmulas para la gripe, para los dolores en los huesos, para el malestar, porque era horrible, menos la fiebre, gracias a Dios que no hubo fiebre. Bueno, y cada quien me daba una lista. Usted sufrió de culebrilla. Vamos a preguntarle a los oyentes que me digan qué es bueno para la culebrilla y con qué te la curaron, palillo. Bueno, sí, Rodolfo, bueno, esto da consecuencia de los niveles bajos de protección del organismo, de la parte de inmunología. Bueno, pero se recupera con un remedio que se llama Ciclor, Aciclor. También me mandaron aguardiente y rezándola con Yocoyoco. Eso es por la parte de los chamarreros. Hay que creer de que vuelan, vuelan y hice mi remedio. Bueno, señores, hoy lunes ya muy mejor, gracias a Dios, gracias a la gente que preguntó por mí bastante, que oró, que estuvo rezando por mí. Gracias, muy agradecido. Para comenzar la semana, ganando 6-7-9 para conseguir, 6-7-9 para conseguir. Animalito, 24 y 12. 6-7-9, me gusta un imperio para conseguir esta semana. Me gusta la permuta, 7-9-6. 24 y 12 para conseguir en los animalitos. Suerte para todos, muy buenos días y adelante, Rodolfo. Gracias, palillo. Con tu información, 6-7-9. Permuta 24-12, loto activo y la granjita. Para este servidor, uno solito, solo. El 129-129 en los animalitos 29 y 18. Vamos con Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rod Futieres y a todo el equipo ganador del show de las loterías. Qué bueno es, loto activo. Bueno, ayer volvimos a cobrar en el loto activo con el 15, el zorro. A las 12, el 15, el zorro. A las 12, el 15, el zorro. Anote para hoy lunes, loto activo. El 8, el ratón, el 8, el ratón, el 8, el ratón, el 8, el ratón. El 16 y el oso, 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 el 16 y el oso. El 17, el pavo, el 17, el pavo, el 17, el pavo, el 17, el pavo, el 17, el pavo. Y el 27, el perro, el 27, el perro, el 27, el perro, el 27, el perro, el 27, el perro. Pero de esos cuatro animalitos Uno solito es el más fuerte para el autoactivo ¡Anótate! 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 ¡Para la suscripción! ¡Granjita! Anote El 17, el pavo, el 17, el pavo El 17, el pavo, el 17, el pavo El 19, el chivo, el 19, el chivo El 19, el chivo, el 19, el chivo El 21, el gallo, 21, el gallo, 21, el gallo Y el 23, la cebra, el 23, la cebra El 23, la cebra, el 23, la cebra El 23, la cebra Pero de esos 4 animalitos, uno solito Al más fuerte para la granita Anótate, 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la sucesión, para decir el animalito fuerte Y la tripleta Guacharo, activo, antes Pendiente con el triple chance en línea Muy pendiente hoy lunes Con el triple chance en línea Así que muy pendiente, ya lo saben Bueno, el guacharo, activo Anote, 40, 48, 5, 6, 6, 7 40, 48, 5, 6, 6, 7 40, 48, 56 Y 6, 7 Pero de esos 4 animalitos Uno solito es más fuerte para el guacharo activo Anótate 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Triple chance en línea Se los dije Muy pendiente hoy lunes Con el triple chance en línea A y B Una de la tarde 80, 8, 1, 8, 3 80, 8, 1, 8, 3 80, 8, 1, 8, 3 Triple chance A y B Una de la tarde Allí tienes los terminales Allí tienes los terminales El terminal por un bolívar Paga 60 bolívares Vamos a jugar terminal Vamos a jugar terminal Y pendiente con los triple El triple por un bolívar Paga 600 bolívares Va a recibir Los triples de la 1 de la tarde Ahí ve Los triples de las 4 y 30 de la tarde Ahí ve Los triples de las 7 de la noche Ahí ve Solamente chance Anótese 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Pendiente con el Parle ganador Hoy lunes Parle ganador en el fútbol mundial Parle ganador en el béisbol De las grandes ligas Parle ganador en el fútbol mundial Parle ganador en el béisbol De las grandes ligas Hoy lunes 1 de julio Por cierto A las 3 y 7 minutos de la tarde Hora de Venezuela Astro de Houston Visita a los azulejos de Toronto Y a las 6 y 45 minutos de la tarde Mex de Nueva York Visitan a los nacionales de Washington A las 8 y 40 de la noche Milwaukee visita Colorado 3 juegos pautados para el día de hoy En el béisbol De las grandes ligas Hay Parle de 3 logros Y hay Parle de 4 logros Bien preciso en el béisbol de grandes ligas Gratis Para ti Gratis Para ti Gratis Para ti Hasta las 8 de la mañana Después de las 8 de la mañana No escriba Hasta las 8 de la mañana Tiene chance de pedir tu Parle gratis Hasta las 8 de la mañana Tiene chance de pedir tu Parle gratis Fútbol mundial Béisbol de grandes ligas Fútbol mundial Béisbol de grandes ligas Fútbol mundial Béisbol de grandes ligas Hasta las 8 de la mañana Tiene chance de pedir tu Parle gratis Escriba por WhatsApp Su nombre y la palabra pelota Su nombre y la palabra pelota Su nombre y la palabra pelota Y lo vas a enviar al 0412 1-3-4-8-6-0-4 Al 0412 1-3-4-8-6-0-4 Parle gratis Parle gratis Parle gratis Y suerte para todos Proseguimos llevándoles El show de las loterías Recuerden Recuerden que a partir de las 8 de la mañana Tienes una cita obligada Radio Mundial RG.net Y disfrutar de los tres grandes audios Que yo les suministro Con los más buscados En el centro occidente del país Entre Caracas y Maturín Y la información Del Callao Eso lo disfrutan ustedes Por Radio Mundial RG.net Y los que están suscritos No están en la obligación de escucharlo Porque yo les mando A mis suscriptores Cada vez Que tengamos el audio Los tres audios Yo se los envío A mis suscriptores Si Gregorio Bonilla Manda también su audio Radio Mundial RG.net También se lo hago llegar A mis suscriptores Vamos a cerrar el espacio Porque ya los datos Los dimos en el pase anterior Con el chalanero José Luis Santos Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz lunes Feliz inicio de semana Feliz inicio de mes Y muy buenos días A toda la gente Que nos escucha A través del show De las loterías A nivel nacional Y también la gente Que está en Youtube Búscanos como El show de las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En Youtube Te llegue la notificación Y así podrás disfrutar De 365 días del año De la información Del show de las loterías Porque en el show De las loterías Se ganan todos los días Si señor Animalitos Caballos Triple Parley Todo En un solo programa Y sabes por qué gana Porque estamos Los mejores pronosticadores Los auténticos Los originales Están acá Bueno Hoy es primero de julio Muchas expectativas Mucha gente Está moviéndose Mucha gente Está escribiendo Desde bien temprano Venimos de una semana Fuera del promedio Pero aquí está el día Que prometimos Y mucha gente Ya tiene su información En su mano La información Que manejamos nosotros Y que ya hemos colocado Desde bien temprano A todos mis suscriptores Usted tiene la oportunidad Amigo mío De solicitar En este mes de julio La mejor asesoría La mejor recomendación Lo más importante Te enseñamos a jugar Dónde colocar El dinero En qué animalito A qué hora En qué sorteo Eso lo hacemos acá Y hoy Lunes No va a ser la excepción Así que mucha gente Espero el día Mucha gente Está pendiente De hoy lunes Y más aún De la información De las loterías Para esta noche Yo te invito A que tú marques El 0414 348 0542 El 0414 348 0542 Animalitos Caballos Triples Todo En una sola suscripción Y lo más importante Y lo más importante Nos gusta hoy Un VIP Nos gusta hoy Un solo Solito Solo Y yo creo que los reales Hay que colocarlo Esta tarde En los sorteos De las 4 y 5 de la tarde En loto activo Con un solo animalito Considero Pienso y estimo Que así es Y así va a ser Colocaremos El dinero En un solo animalito 4 y 5 de la tarde En loto activo Y esa es la ventaja De la suscripción Del chalanero Mi teléfono Es el 0414 348 0542 No te quedes afuera Ya todos los suscriptores De este servidor Están activos Desde bien temprano Y tú lo puedes hacer Para jugar hoy El VIP Tempranito 9 y 10 de la mañana Y esta tarde El solo Solito Solo 4 y 5 de la tarde Vamos con nuestras Proyecciones Caliente Oso Perro Perro Oso El oso Los entendidos Dice que repite hoy Venado Jirafa Jirafa Venado Cuidado con el venado Dato regado Del fin de semana Y la jirafa Es uno de los filtrados De bien temprano En el día de hoy Dato trazado Gato burro Burro gato Ambos lo están esperando Desde el fin de semana Y cuidado Porque tanto el burro Como el gato Se presentan Con buena opción Y cerramos Con los más vendidos Iguana Cien pies Cien pies Iguana Si sale la iguana Va a salir del cien pies Y si sale el cien pies Va a salir la iguana La serie para hoy La serie del 30 Al 39 Caliente 31 34 39 Morocho 33 99 Y yo les voy a repetir Un dato Les voy a regalar Un triple Que se corrió Como dato Y va a ser el triple De la semana El 506 506 Tienes oportunidad Comienza Julio Ganando Comienza Con la información Del grupo Del chalanero Los suscriptores Del chalanero Y esa ventaja La puedes tener Tu llamando Al 0414 348 0542 Que tengan Un inicio de semana Un inicio de mes Y lo más importante Un lunes 100% exitoso Nos escuchamos Esta noche a las 10 A través de la web www.radionmundialrg.net Feliz lunes Venezuela De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show De las loterías Con la mejor información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela ¡Suscríbete al canal!